En el primer bloque hablamos acerca de una introducción. ¿Qué cosas es HTML? ¿La historia? ¿La importancia de HTML en la historia de la web? Espero que ustedes, después de este primer bloque, hayan comprendido realmente qué tan importante es HTML en el mundo de la web y qué tan importante es la web en sí en el mundo de la tecnología. Pero, habiendo hecho esa introducción, ya nos toca meternos al código. Ya vimos un poquitito, en la última diapositiva del bloque anterior, vimos la sintaxis. ¿Se acuerdan? Etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, atributos. Hay etiquetas que tienen apertura y cierre y hay etiquetas self-closing, que son vacías, que no tienen contenido. Listo. Hasta ahí está perfecto. Así que ahora vamos a hacer código y vamos a empezar entendiendo la estructura. Voy a mostrarles unos slides. Va a ser muy rápido y luego ya nos vamos a hacer código. Ok. En primer lugar, esta que ven ahí es la estructura básica de todo documento HTML. La más básica. Es decir, lo mínimo que debería tener un documento HTML para ser consistente es esto. Todo documento HTML, obviamente, debe tener extensión HTML. Es decir, archivo.html. Eso vamos a verlo ahora. Pero, veamos. En primer lugar, un doc type. ¿Qué cosa es el doc type? Como su nombre lo dice, tipo de documento. Document type, el tipo de documento. Y acá dice HTML. Esto es legendario. ¿Saben por qué? Porque hay tantas versiones de HTML que los navegadores tienen un soporte hacia atrás. ¿Qué significa? Que ellos pueden entender HTML antiguo. Entonces, en las versiones antiguas de HTML, había varios doc types. ¿Se acuerdan cuando vimos la historia que les decía que había HTML, XHTML, que querían hacer un XHTML2 y matar el HTML normal? Teníamos hasta cuatro doc types diferentes. Y todos los que hacíamos web, ¿sabes qué hacíamos? Teníamos un archivo de texto con todos los doc types. Y copiábamos, pegábamos. Porque nadie se podía acordar todo eso. Era espantoso. Era todo un código enorme. Pero a partir de HTML5, el doc type es tan sencillo como doc type HTML. Y ya está. Con eso, le estás diciendo al navegador. Navegador, mira, esto es HTML5. Procésamelo como HTML5. No es superficial. Si tú te olvidas de esta línea, el navegador va a empezar a hacer cosas raras. No te va a reconocer muchas cosas. Va a fallar en muchos aspectos. Es importante, porque si tú te olvidas de esta línea, ¿sabes qué va a pensar el navegador? Pero el navegador va, en teoría, porque no piensa, pero va a pensar que está abriendo un HTML de 1995. ¿Me entienden? Cuando no había doc type. En serio. Y va a entrar en algo llamado modo quirks. Busquen en Google. Modo quirks. Q-U-I-R-C-S-K-S. En serio, búsquenlo. Va a entrar en modo quirks y va a decir, bueno, retrocedo 30 años en la historia, porque esto es muy antiguo. Entonces, cuidado con olvidarse esto. Ahora, esto es teoría, porque muchos editores ya te lo completan solito. Ya te lo traen solito. Así que, como que no hay mucha preocupación de memorizarlo. Pero sí debes entenderlo. ¿Ya? Quiero que lo entiendan. Luego, el elemento principal es HTML. Este es el elemento principal. El papá de todo. No hay elementos sobre HTML. No hay ningún elemento que sea papá de HTML. HTML. Y luego, hay dos elementos internos. Head y Body. ¿Ok? Dos elementos internos. Head y Body. Head se usa para poner metadata. Por ejemplo, le decimos al navegador, mira navegador, este es el título del documento. Este documento va a estar en tal idioma. Este documento va a traer tal JavaScript, tal CSS. Este va a ser su Fabicon. Esta va a ser su descripción para Google, etc. Metadata. O sea, datos que el navegador no muestra. Pero los tiene ahí para cuando los necesite. Y en el Body, que es el cuerpo, está todo el contenido que el navegador sí muestra en la pantalla. Entonces, recuerden. Head para metadata y Body para contenido. ¿Listo? Ahora, vemos que acá hay atributos. Miren, el atributo lang. Creo que es muy fácil entender para qué sirve. Es para decirle al navegador qué idioma estás usando. Cuando uno está comenzando en HTML y es principiante, puede creer que esto es algo como traducir en la página. Y no es así. Tú puedes ponerle lang en, de inglés, en, y escribir una página en español. Porque simplemente te equivocaste de poner el idioma o el editor te lo autocompletó con en. Entonces, ¿cuál es la importancia? Si igual yo puedo escribir en español, aunque le ponga esto en, ¿no? En otro idioma. El detalle es que hay aplicaciones que, por ejemplo, van a detectar el idioma de la página y según eso mostrarte alguna información. Por ejemplo, Google puede detectar que tu página es en inglés, aunque no es en inglés. Y entonces, cuando alguien busca curso de HTML y Google te dice, ¿quieres buscar solo páginas en español? Tú le dices, sí. Y Google no muestra la tuya, porque tú te olvidaste y te confundiste en el lenguaje. ¿Ven? Es una pequeñez, pero es importante. Cuidado. Luego, en el head, las dos etiquetas básicas son el meta charset y el title. Ojo, meta es una sola etiqueta. El charset, ¿qué cosa es el charset? Atributo. Perfecto. Ese es un atributo. Hay muchos metas. Meta charset, metaview, por metadescription. Hay muchos metas que tú puedes usar. Pero la etiqueta sigue siendo meta. Lo que cambia es el atributo. ¿Para qué es la etiqueta meta? Para indicar metadatos, información extra. Ahorita les voy a poner varios ejemplos. Primero, quiero que piensen primero en la estructura. Y la etiqueta title es el título de la página. Ese título lo muestra Google. Cuando alguien busca tu página, sale un título arriba. Ese título es la etiqueta title. Por eso es tan importante marcar bien el contenido. ¿Listo? Ahora, esta es la estructura más básica. Pero, esto que ven acá, ya es la estructura, digamos, usual. La que vas a ver más comúnmente. O sea, prácticamente nunca vas a ver esto. Esto lo vas a ver en tu clase 0.01 de HTML. Pero en la vida real no vas a ver eso. En la vida real vas a ver algo más como esto. Miren, en realidad hemos aumentado dos cositas nada más. Se ve más complejo, pero no lo es tanto. Mira, sigue estando el doctype. Sigue estando el HTML con el lenguaje. Sigue estando el meta-charset. Hemos añadido dos metas. Vamos a chismosear que hacen esos dos metas, ¿ya? En primer lugar, un meta-name viewport. Uy, esto sí está medio raro, ¿no? El viewport es la parte por la que tú ves el contenido. Les pongo un ejemplo. Tengo ese teléfono. Ahí veo la página web, ¿ya? Pero la página web sigue hasta por acá, ¿cierto? Y yo hago scroll. ¿Entienden? La parte visible del dispositivo, ese es el viewport. Tu página puede ser más grande. Entonces, el meta-viewport le dice al navegador, oye, el tamaño del viewport, igualalo al tamaño del dispositivo. ¿Ven? Device Width. Y el initial scale, uno. Es decir, no vayas a comenzar con un zoom, con un zoom in o un zoom out. Comienza siempre en el tamaño original. Eso ya es para responsive web design. Es un tema que se escapa de este curso, eso es SS. Pero esto es algo que debe estar sí o sí en toda página web. Sí o sí. O sea, si te olvidas de esta línea, para responsive web design no te va a funcionar. Luego, esto también es muy importante, el meta-name description. Es muy fácil, miren. Name y luego content. ¿Para qué es el description? Para eso, indicar una descripción a la página, pero un uso práctico. Por ejemplo, ¿han visto que cuando tú pones un link en Facebook, en un post de Facebook, pones un link, automáticamente Facebook como que detecta el link y pone una imagen y pone un texto? ¿Sí? Ya, esa imagen es una imagen que tú has marcado con Open Graph, que vamos a ver hoy, al final del día vamos a hablar de Open Graph. Y el título es el title que ven por acá, pero la descripción es esto. Si tú te olvidas, si tu página no tiene el meta-description, lo que hace Facebook es buscar en el contenido, es decir, buscar en el body y traerse las primeras palabras del body. No es lo ideal, porque no siempre es lo mejor. Porque al final de cuentas, si usa el body, ¿qué pasa? Por ejemplo, el body puede tener algo como... A mí me ha pasado, es vergonzoso, pero me ha pasado. Que por hacer un hack de última hora, le pones un style arriba, dentro del body. Style, body, margin top, 10 píxeles. Porque lo necesitabas de urgencia, ¿sí o no? Y ya. Y lo pones en Facebook y Facebook te pone ahí margin top, 10 píxeles. O sea, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con eso. Entonces, es mejor usar el meta-description. Google también lo hace. Cuando tú buscas algo en Google, Google pone el título y debajo una descripción. Eso es el meta-description. Y Google hace lo mismo. Si tú no pones un meta-description, Google saca las primeras líneas del body. Y no siempre es lo que tú quieres. Muchas veces saca algo que tú no quisieras y es feo. Se ve mal. Bien, luego. Esto de acá es CSS. ¿Qué cosa es CSS? Seguramente muchos lo saben, pero para los que están comenzando por primera vez en HTML, CSS es el lenguaje para dar estilos. Es decir, para diseñar. HTML solo es estructura. No diseña. Cuando alguien te diga, H1 es para texto grande, es que no sabe HTML. H1 es para indicar que es el título principal. Que el navegador lo muestre grande es otra historia. CSS es el lenguaje para diseñar en la web. Es otro lenguaje. Entonces, de esta manera, tú vinculas tu documento HTML con tu CSS. Con esta línea. Link, rel, stylesheet. Rel te dice qué tipo de relación es. Rel es de relationship. Y href es la URL relativa del documento. Ahora, cuando hablemos de rutas, hoy vamos a hablar de rutas, rutas relativas, rutas absolutas, etc. Vamos a hablar un poco más de eso y van a entender por qué es así. Así que paciencia. Por ahora entiendan la estructura nada más. Luego, el favicon. ¿Qué es el favicon? Cuando tú estás navegando, seguramente has visto un iconito arriba en el navegador. Chiquito. Ese es el favicon. ¿Cómo se pone un favicon? Sencillo. Igual, link, rail shortcut, icon. Y luego, la URL, la dirección del favicon. O sea, dentro de tu proyecto. Lo normal es usar un PNG, aunque también se usa un punto AICO, ICO. Bien. Y en el body, un H1, que es casi obligatorio porque es el título principal de contenido. Ojo, a estas alturas, muchos se confunden y dicen, Álvaro, ¿cuál es la diferencia entre este title y este H1? ¿No? Si tú dices que los dos son títulos. Muy bien. Sencillo. Esto es el título del documento en sí. O sea, es un metadato que lo mandas a Google, lo mandas a Open Graph, etc. Esto es del contenido. Recuerden, todo lo que está dentro de body es contenido y lo que está dentro del head es metadato. Ahora, tú podrías poner los estilos dentro de body. Se puede. No es recomendable. Ahora, esto que ven acá en la línea 13 es una llamada a un script, a un JavaScript. ¿Para qué sirve JavaScript? Para los que no sepan. Es un lenguaje que le añade interacción a la página. Por ejemplo, con HTML tú pones solamente qué cosa es cada elemento. Es marcado, ¿se acuerdan? Marcado. Con CSS tú diseñas. Perfecto. Tú le pones colorcitos, lo pones más bonito, pero todavía la página está como Pinocho antes que venga el hada y le dé el toque de vida. JavaScript es como el hada que viene de donde Pinocho y pum, le da el toque y Pinocho empieza a caminar y a bailar. JavaScript le da interacción. JavaScript puede hacer que la página responda a la interacción del usuario. No solamente animaciones, sino realmente respuestas. Puede enviar formularios, puede traer data de una API y pintar contenido en pantalla, puede mostrar gráficos en tiempo real. JavaScript ya es un lenguaje de programación. Entonces, lo usual es que tú veas JavaScript al final del body. Es lo usual. También se puede poner en el head, pero en el desarrollo web actual se acostumbra más ponerlo al final del body por razones muy largas de explicar, razones de... La principal razón es que muchos scripts interactúan con la página y si el script aparece antes que la página termine de cargar, el script lanza un error. Te pongo un ejemplo. Tú en el script le dices cuando el usuario haga clic en el H1 quiero que la página se vuelva amarilla. Por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Si este script estuviera en el head, el script cargó antes que existe el H1. ¿Me entienden? Por lo tanto, cuando el usuario le dé clic al título, no va a volverse amarilla y la consola del navegador va a mandar un error. Va a decir, el título no existe. Y tú te vas a volver loco porque vas a decir, pero el título está ahí. ¿Cómo que no existe? Y ese es un error muy clásico cuando comenzamos con JavaScript. Que no entendemos por qué no funciona y se soluciona tan sencillo como mandar los scripts abajo y ya está. Luego, etiquetas básicas. Encabezados. Los encabezados marcan títulos de sección. Ahorita vamos a entrar en más detalles y que solamente recuerden que son H1 hasta el H6. H de heading. Heading encabezado. ¿Ya? Del 1 hasta el 6. Hay muchas malas prácticas con encabezados que ahorita vamos a ver en código. Muchísimas malas prácticas. La gente cree que es ponerlo simplemente porque quieres un texto en negrita le pones H. H2 porque quieres en negrita. Pero ahorita lo vamos a ver. Así que vamos un poco más rápido para entrar al código de una vez. Las etiquetas de sección son las etiquetas que dividen toda la página en bloques. Header para encabezados. No solamente el encabezado de toda la página. Si no, vamos a suponer que tú haces un e-commerce, una tienda en línea. Entonces tú tienes productos, tarjetitas de productos. Cada tarjetita puede tener su propio header, su propio encabezado y su propio footer. Entonces, header es un encabezado. Nav es una barra de navegación donde tú pones inicio, quiénes somos, nosotros, contáctenos, etc. Barra de navegación. Article es un elemento de contenido único. ¿Qué significa? Por ejemplo, un artículo en un blog es un article. Un tutorial es un article. Pero, por ejemplo, comentarios de un artículo no serían articles porque los comentarios no son individuales. Todos están amarrados al blog principal. ¿Me entienden? Las secciones son las divisiones de cualquier parte de la página. Vamos a suponer que tú haces un artículo en el blog muy grande y ese artículo en el blog tiene como subtítulos, secciones, un tutorial. Un tutorial de cómo subir imágenes a Facebook. Vamos a suponer. Entonces, tú dices, paso uno, escoge tu imagen. Ya, ese paso uno sería en teoría un section. Paso dos, edítala, ponle un filtro, no sé, eso sería otro section. o sea, divisiones. ¿Ya? Por último, el aside, que es contenido que tú pones pero que no está realmente relacionado con lo que estás, con el contenido que estás poniendo. Ejemplo, en un periódico, en la página web de un diario, ponen una noticia y al costado ponen una publicidad. Esa publicidad no está relacionada, ¿cierto? Entonces, la etiqueta correcta es un aside porque no está realmente relacionada con el contenido que estás viendo. Entonces, cada vez que tú quieras poner algo que no tiene que ver pero quieres ponerlo, por ejemplo, estás viendo un artículo de Tim bien chévere y sale ahí, ¿no? Tres días gratis en la plataforma de Tim y bla, bla, bla. Ok, eso debe ser un aside. Y por último, el footer para poner notas al pie, créditos, etcétera. Listo. Bueno, vamos al código. ¡Gracias!